Papá no es boliviano Ahí está el paquete Una disculpa No, no, discúlpeme jefe Es cierto jefe, es broma, es broma, es broma Es una broma, es una broma Hay un paquete aquí La verdad no quiero tener problemas Es una broma Es una broma O sea, tiene familia usted? Si, lo que es Es que mire O sea, ahorita que estamos solos Es que yo ando trabajando en algo Entonces no se si le gustaría Lo que saque aquí en un mes, lo puede sacar conmigo en dos días Míralo, no se ponga mal O sea, el chile lo hago de la buena manera ¿Quieres hacerlo desde allá? Necesito acá lado Si se le gustaría trabajar Ah, si, si ¿Se le gustaría trabajar? No Porfa Lo hago de la buena manera Usted tiene familia, no? No Ah, me acaba de decir que si En buen pedo, vealo Ya sabe, lo digo Dile que Platicamos con la La piscina amarilla En la respalda ¿Qué dice? Esa allá Es que mire, o sea, en buen pedo O sea, no me quiero poner loco O sea, chile estoy bien loco Si, pero platicamos, ¿qué dice? Todo platicamos, ¿qué dice allá? O sea, si viene usted acepta? No, yo no acepta, pero dile que dice Mira, ahí viene gente Mira, pero no hacernos bola ¿Va a querer el trabajo o no? No, 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 no Pues le encargo esto, ¿no? No Le encargo esto No, 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 no Porque hay problema Ningún no va a dejar Rápido Voy acá Ningún no va a dejar las cosas aquí Yo lo quise hacer de la buena manera Vamos No se asusten Eh, me dijeron que iban a dejar un paquete ¿Eh? Un paquete ¿Cuál? Me dijeron que iban a dejar un paquete aquí No, no, no No, no, no ¿Perdón? No No, no Me dijeron que iban a dejar un paquete aquí No, no, no La verdad no quiero tener problemas No es cierto jefe es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Jefe es broma Es broma Es una broma Es una broma Es una broma jefe Jefe Vino un chavo que va a hacer unas cosas me dijo Oye, eh Es broma Es una broma Una disculpa No, no es broma Una forma se pideó Eh, no, discúlpeme jefe ¿Quiere va a bajar a la patrulla? No, pero ¿por qué va a bajar a la patrulla? Ah, no es problema que me dijo que va a hacer unas cosas me dice Es broma Es broma No, es una broma No, porque me dijes allá Bien, güey, la verdad me sentí mal por el don, güey La verdad me sentí mal por el don Porque sí se panicó y se panicó bien cabrón, güey Increíble Tung verdad Y no con la mano Chupitos Chupitos Chupito Chupitos Papi Papi Chupito Chupito Chupito